Hola 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 Oh My life y balance Nije de Palma Balance, 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 balance Orlando Rivera This my life y balance Y balance Y balance, y balance Y ver Ay This my life y balance y Y balance, y balance Y balance, y balance y ver Oh yeah On Christ the solid rock I stand All the ground are sinking sand That's why y balance y ver Oh yeah On Christ the solid rock I stand All the ground are sinking sand That's why y balance y ver Orlando Rivera Oh yeah Salgo de mañana a buscarte Tiempo en las tres Donde tu presencia Esta por arder Yo quiero deleitarme De tu presencia yo saciarme Oh Dios me complementas Eres tu mi fortaleza En este cruel rompecabezas Eres la pieza faltante El plato fuerte en mi mesa Tu eres indestructible Tu eres indestructible Haces todo posible Señor Siempre tan dispuesto A darme calma Tu llegas a tiempo Nunca fallas Y balance y balance y ver Y balance y Y balance y Balance y ver This my life y balance y 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 Y ver Oh yeah On Christ the solid rock I stand All the ground are sinking sand That's why y balance y ver Oh yeah On Christ the solid rock I stand On the ground I sink it's in That's why I balance it well Oh yeah Tú eres mi balance y mis pies no van a resbalar Porque estás sobre el arroz que provocan Muchas ganas de adorar No hay nadie que se iguale a ti Jesús Tú eres quien trae la luz Cuando me daba por vencido En el frío fuiste abrigado Tú eres más que amigo, tú eres mi papá Donde sea te voy a buscar Nada ni nadie me va a separar De tu presencia porque es mi vida Y balance, y balance, y balance, y balance, y wea This is my life, y balance, y balance, y wea Oh yeah On Christ the solid rock I stand On the ground I sink it's in That's why I balance it well Oh yeah On Christ the solid rock I stand On the ground I sink it's in That's why I balance it well That's why I balance it well Hey 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 Panamá, y balance, 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 y wea No rear No leave ¡Gracias por ver el video!